Hoy les iba a dar una reseña de este celular que es el A15 por parte de Samsung, pero la verdad pensé que era mejor decirles por qué se deben de alejar de algunos equipos súper económicos ahorita en el 2024. Y sí, considerando que este solo tiene un año en el mercado, creo que ya es un equipo que es sumamente obsoleto. Pero en defensa de Samsung, no es el único y hay muchos similares, así que vamos a empezar. Primero, algo en lo que deben de estar siempre atentos y lo que deberían de considerar mucho en sus equipos, especialmente cuando los están comprando nuevos y quieren que duren mucho más tiempo, es el procesador y la memoria RAM. Van a decir, bueno, yo no hago muchas tareas demandantes, no edito video, tal vez no juego, está perfecto. Pero cuando tienen el mínimo de RAM de 4 GB, se va a convertir en una experiencia que es apenas utilizable. Y cuando me refiero a apenas utilizable, es eso. Apenas lo vas a poder utilizar con un par de aplicaciones abiertas. En algunas aplicaciones puede que se te trabe, porque conforme van avanzando las aplicaciones, bueno, también van requiriendo más cosas del sistema. Hay aplicaciones que tal vez hace 3 años necesitaban 2 GB de RAM y ahora pueden necesitar 4. Puede que todas las puedas descargar, pero no quiere decir que las vayas a poder utilizar de manera óptima. ¿Cuánto recomiendo que necesitas de memoria RAM ahorita en el 2024? Yo diría que lo mínimo deberían de ser 8 GB de RAM. Y no estoy hablando de 8 GB de 4 más 4 de manera digital, ¿no? No, 8 de manera física y de ahí en fuera lo que quieran expandir de manera digital, bienvenido. Recuerden que la memoria RAM que se expande no funciona igual que la memoria RAM física. Siempre va a ser mejor que ya venga incluida, a diferencia de los equipos que te ofrecen una memoria incluida más X cantidad, ¿no? Así que este podría tener 4 de RAM más 4, pero eso no quiere decir que sean realmente 8. Así que 8 de manera física como mínimo. Siguiente, procesador. Bueno, aquí tenemos que tomar muchas cosas en cuenta. Lo que más les recomiendo es que puedan escoger un equipo que tenga un procesador reciente o, si no es un equipo reciente, y ahorita vamos a pasar a esa parte, que sean los procesadores de gama media o alta de años pasados. No escojan un procesador de gama baja como lo puede ser el Helio G99 que ya lleva demasiados años en el mercado. Porque hay casos incluso donde el procesador se puede llegar a dañar de tanta exigencia que le das. Porque si tareas simples cada vez le van costando más y como no tienes tanta memoria RAM, a veces el peso del procesamiento cae completamente sobre el procesador y pues realmente no están hechos para eso ni para estar a tope todo el tiempo. Este no es un equipo para editar, este no es un equipo para jugar. Y aún así, este procesador podría estarse comportando como si estuvieras jugando o editando por lo que le cuesta abrir algunas aplicaciones y simplemente utilizarlas. Así que mucho ojo al procesador que tengan. Porque sí, este es un Helio G99 que todos ya sabemos que está más que jubilado y que es algo que no recomiendo. Siguiente aspecto que se ha vuelto muy importante y he cambiado mi opinión a lo largo del tiempo acerca de esto es el brillo de la pantalla. No tanto la tasa de refresco. La tasa de refresco afecta mucho a la experiencia premium o fluida, pero un celular puede seguir siendo utilizable si tiene una tasa de refresco baja. Pero cuando un celular tiene un brillo demasiado bajo, se vuelve increíblemente molesto usarlo al exterior. Es fundamental ya tener un buen brillo en un equipo. Y considerando que hay equipos como los de Honor, que incluso tienen hasta 2,000 nits dentro de su gama media o incluso baja, es importante que veas cuántos nits vas a tener disponibles para el brillo. Yo lo que recomiendo es un mínimo, mínimo, mínimo de 1,000 nits y lo ideal es que tengas de 1,200 para arriba. Por supuesto, esto va a ir determinando también el precio del equipo y también cuánto estás dispuesto a pagar. Pero créanme, a la larga cena a dar cuenta, lo importante que es tener un buen brillo, especialmente si estás todo el tiempo al exterior. Siguiente podrían ser las cámaras, pero la verdad es que no para todo el mundo las cámaras son importantes. Tal vez no lo quieres para fotografía, solamente quieres utilizarlo para lo básico. Tal vez no te importa grabar. Eso puede entender que no sea lo mejor en un celular económico, porque tienes que reducir precios, no te puedes comparar con los equipos más caros del mercado y ponerle todo y simplemente ponerlo más barato. Pero sí fíjense también en el tipo de carga que tienen, porque la carga rápida es un factor que te da una mucho mejor experiencia con los teléfonos. Puede que no tenga la batería más grande del mercado, pero si carga rápido, bueno, tu experiencia va a ser mucho mejor. ¿Y cuánto considero que es carga rápida? Yo diría que ahorita en el 2024, de 40 watts para arriba. Hay equipos que venden 33 watts como carga rápida. Yo no considero que sea carga rápida. De nuevo, esto es mi opinión y son mis recomendaciones. Pero 40 watts para arriba creo que es aceptable. Hay equipos económicos o de generaciones pasadas que llegan a ofrecer desde 66 watts o hasta 80 watts. Hay marcas como, por ejemplo, Poco que tienen estas características. También Honor dentro de sus equipos económicos tiene estas características. E incluso Realme, que Realme y Honor han ido subiendo un poquito sus precios. Así que no se vayan de inmediato solamente por la marca y verifiquen qué es lo que trae en cuestión de RAM, qué procesador manejan y también cuál es la carga rápida. Y aquí lo que deben de verificar y tomar en cuenta es cuánto tiempo tiene de actualizaciones disponible ese celular si es de años pasados. Digamos que te vas a comprar un Galaxy S20. Creo que el S20 ahorita lo puedes encontrar por aproximadamente 4,500 pesos. Incluso los hacen refurbished en Amazon o reensamblados como le quieran llamar. Y esos equipos tienen todavía la garantía de que te pueden dar hasta dos años adicionales de actualizaciones. No todos los equipos de Samsung te dan los siete años que ya te están dando ahorita, ¿no? Porque a partir de ahorita Samsung ya da siete años de actualizaciones de sistema, lo cual es excelente. Y precisamente va a fomentar que puedas comprar equipos en reventa y que todavía tengan una vida mucho más útil. Así que tomen ese factor en cuenta para que de repente pues no vaya a ser que su aplicación bancaria simplemente ya no funcione en su celular, que es una de las cosas más importantes. Siguiente aspecto, siempre verifiquen la salud de la batería. Hay diferentes aplicaciones en Android que puedes tener para verificar qué salud tiene la batería y cuánta utilidad todavía le puedes dar dependiendo qué tanto se haya utilizado. Porque igual y se ve nuevo al exterior, vas a decir, ah, está re bueno, no tiene golpes. Pero tal vez lo cargaban, lo desconectaban o siempre lo utilizaban conectado o lo traían como Uber en el coche y siempre al sol y siempre conectado. Y eso reduce dramáticamente la vida útil de una batería. Es otro factor que debes de tomar en cuenta en equipos utilizados. Pero si vas a comprar un equipo nuevo, siempre fíjate en las otras características que ya te mencioné. Aléjate por completo de equipos basura como este que tienen 4 GB de RAM, que no sirve para absolutamente nada, o 6 GB tampoco, mínimo 8 GB de RAM. Ni siquiera hablemos del procesador. Lo más importante aquí es que la RAM no te va ni siquiera a permitir abrir algunas aplicaciones. Así que no vale la pena comprar algo así. Si eventualmente lo vas a tener que vender y nadie te va a querer comprar esto, y pues te vas a tener que comprar un equipo nuevo. Así que recuerden, siempre vale más la pena invertir un poco más y así asegurar que el equipo que tienes, bueno, te va a durar más. Y aléjense de los equipos basura. Así que esta fue una guía súper rápida por si estás buscando un celular súper económico. Te están ofreciendo uno con tu plan. No caigas en esas trampas solamente porque es un celular gratuito y crees que lo vas a poder utilizar. O también no caigas en esas trampas porque crees que te van a dar un celular gratuito y lo vas a poder vender súper caro al precio del lanzamiento y que alguien te lo va a comprar porque es muy probable que no. Mejor checa las características que te mencionamos y también revisa este video de por acá que creo que te puede interesar bastante y no olvides suscribirte y déjanos un like que no se vea mucho.